hola hola y bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les traigo cuánto tiempo tenemos que farmear para conseguir nuestro full set parece una canción de panda con el nombre tan largo que tiene pero es lo que vamos a ver ahora hace unos días yo le subí cuánto dinero necesitamos lo tenemos que farmear para conseguir nuestro full set aquí les hago un desmuestro y es este es este pdf es un vídeo se los voy a dejar todo el link del pdf el link del vídeo en los comentarios y pues aquí se los explico por arriba ahora esto hay que tomarlo de referencia tanto este pdf como el vídeo que vamos a grabar ahorita tómelo como referencia no significa que es esto exactamente ok para que se den una idea izquierda pvp derecha no pvp aquí están todas las vocaciones el kina pues está separado en sport club y tal el vídeo y ya lo van a entender no este ahora obviamente hubo cambios no pueden haber cambios desde el precio de la tibia coin que es este de pvp es el precio de la tibia coin de no pvp que pueden haber cambios así como pues bueno ya hubo cambios en el dólar creo que en todas partes el dólar subió por r que si bla 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 todo este cochinero pues el dólar entonces ya hubieron algunos cambios resumidamente estos son los precios actuales de este año del 2024 y esto es del año pasado y está del mayor al menor ahora para este vídeo tomamos lo que viene siendo el promedio no puse ni mínimo ni máximo solamente el promedio no cuánto tardarías en sacar el promedio ahora datos a tomar que voy a contar y que no y por qué digo esto porque yo no voy a contar lo que viene siendo voces porque porque a mí además de que casi no me gusta hacer voces es demasiado tardado es mucha pérdida de tiempo estar esperando a alguien conseguir el team y hay voces que no valen la pena además de que gastas más mucho tiempo también gastas estamina y la estamina para este tipo de cosas es bastante importante ok ahora yo sé que existe esto en los bonus del boss bonus todo esto y me gustaría que alguien si ustedes saben en los comentarios igual ahorita me voy a poner a investigar que nos explique cómo funciona esto que significa 135 o sea si saco uno hay un punto 35 puntos 135 por ciento de looper más la verdad no sé cómo funciona el porcentaje pero si lo saben verá que me pegaron con eso no ahora pues este este bosteario pues es de yo lo compré así que lo que tiene es así como venía no tengo 135 por ciento sin terminar el boss y 160 ahora yo no tengo suerte como les digo yo sé de que a pero es que con voces puede sacar mucho profit mira fui a magma y meloteo en una espiritón y saque 200 que acá en un día pero sé pero también puedes pasar y matar 100 más más todos los días y no lo que harna igual lo mismo cobran 180 y no lo que no qué pasa aquí aquí es mucho tiempo perdido en el hecho de ir a voz y todo este tipo de cosas por lo cual a mí no me gusta yo para ella en igual de hacer voces que he visto gente que hace rondas de 23 horas cosas 23 horas las prefiero farmear además que voy a conseguir dinero fijo estoy subiendo pues expisto y siendo nivel y michael vale más yo prefiero farmear así que hacer voces obviamente si me dices no es que yo estoy jugando en un server nuevo es otro tema y es otra postato completamente diferente porque pues porque una chest plate una winter blade ahí te puede costar un cae con skin y entonces hacer no ahora si me preguntan a mí qué voces recomiendo o cuáles valen la pena para mí obviamente este lo que viene siendo pues ferumbras ascendan 15 días cada dos semanas obviamente world devourer con voces pues que valen la pena al final de cuentas lo va a ser cada dos semanas eso es lógico y los otros que recomiendo son los de gol tokens el anomal y el autobus testes re y no sé muy bien cómo se llaman pero pues son los voces de gol tokens normalmente pues en promedio sacas algo de profit y son muy rápidos de matar así como puedes salir con 4 puede salir con hasta 28 tokens entonces en promedio hago el token vale 35 40 acá entonces sería mucho profit de otros voces recomiendo los minis de librería igual tengo los vídeos en en mi canal de youtube de cómo matarlos bastante rápido bastante fácil quedan silver tokens esos silver tokens pues son bastantes caros no solamente eso sino que bueno también te dan este vamos a ver cuánto están los silver tokens en 40 acá el gol token en 43 acá ítems como el paulets que bueno más o menos promedio de 10 a 15 cacas y el store de book a ver si más o menos uno a tres cacas dependiendo del server obviamente y en una ronda de voces así de librería igual token yo puedo tardar bueno yo mi team y yo hablar por nosotros unos 40 minutos yo sé que hay gente que tal vez tarde una hora pero más o menos promedio en estos voces yo saco de 1.5 a 2 kk de profit está bastante bien y con la probabilidad de dropear más y otros voces recomiendo recomiendo los de software y los de rotten blood porque porque no recomiendo over on porque puedes matar 3.000 y no lo tiene nada porque no recomiendo magma porque puedes matar 5.000 y no tener nada porque recomiendo los que vienen siendo de software y rotten el problema de este lugar es que es un acceso tardado lo entiendo estos voces peligrosos es una peligrosa en la cual te puedes morir tristemente pero ya con cierto nivel pues se puede correr se puede hacer más rápido y este tipo de voces tanto como las criaturas de software pues vas añadiendo unas teints cuando vas matando las criaturas tienes probabilidad de lotear bolsitas que son estas back of desires esas te pueden dar cualquier ítem de software no ahora los voces cada vez que vas matando unos o estos como los de rotten blood si no lo te asiten se te va subiendo la probabilidad de dropear al siguiente voz por ejemplo ejemplo he matado 3 el primero no me dio entonces se me sube un 2% el segundo no me dio ahora un 4 es un ejemplo el tercero no me dio ahora un 6 va a llegar el momento en donde esto va a estar cargado al 100% y me va a lotear sí o sí esto es lo bueno de este tipo de voces lo que entiendo también completamente es que bueno se tardan y a veces pues pueden haber complicaciones pero por eso no vamos a contar voces ahora yo sé por ejemplo con este char para que lo sepan yo puedo sacar 1.5 como mínimo hasta 2.2 que es lo que sacado de acá de profit la hora ok lugares como si booming como si ferue como si bla 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 etc ya más adelante les voy a hacer vídeos de lugares no tan conocidos para farme ahora oye pero es que tú eres 1060 yo sé que hay gente que va a sacar más profit que yo fácilmente no más que nada por mi ser por si mi nivel etcétera 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 van mejor yo sé que pueden sacar más profit pero también sé que pueden sacar menos profit no entonces oye pues un nivel 50 no va a sacar el mismo profit que yo eso está más que claro o que un 200 o que un 300 o que un 500 así que lo que vamos a hacer es uy ya se hizo re bien no dormí hoy no no pude así que estoy grabando muchos videitos pero bueno lo que se hizo fue la hora se va a sacar un caca de profit entonces este va a ser el precio fijo que vamos a poner como les digo este pdf se los voy a dejar en los comentarios para que para que ustedes lo guarden y lo puedan modificar ya guardándolo ustedes lo pueden modificar y por qué digo esto porque ya están todas las fórmulas aquí no todo esto tiene fórmulas que pasa con eso por ejemplo oye pero es que cronix yo no saco un caca de hora de profit la hora yo saco 250 mil bueno le pones aquí tus 250 mil y si se dan cuenta ya todos los números cambiaron ahorita se los explico automáticamente ya todo cambió oye pero es que yo saco 10 millones la hora es un decir pues bueno aquí lo tienes entonces pues ya está todo modificado ya está todo hecho para que ustedes no más vengan y lo que ustedes sacan ahora pues yo sé que se puede sacar más o menos así que esto pues es algo para que se den una idea recuerden es un vídeo de referencia ok ahora datos a tomar pues les explico la estamina aquí yo les puse que al día vamos a sacar unas 5 cacas que si lo tomamos que si la hora sacamos un caca pues bueno sería cazar 5 horas vamos a poner aquí 5 horas un caca de hora estoy hablando tan mal igual el vídeo anterior lo siento un caca de profit la hora pues bueno serían 5 horas hay que tener mucho cuidado con la estamina porque porque si yo llego a cazar 5 horas va a haber un momento en donde mi estamina este ya no o sea no se va a recargar así que hay que tener bastante cuidado con esto que pasa con la estamina que bueno que llega un momento que cuando pasan llegas a las 14 horas te dan la mitad de experiencia pero pero ya no te dan loot y esto viene desde tibia lo cambiaron el 9 de febrero del 2021 cuando tú llegas a las 14 horas además de que te dan la mitad de experiencia ya no te dan loot este las criaturas ok y ya no te dan loot este las criaturas ok ¿cuánto tiempo pudieras cazar sin afectar tu estamina? más o menos más o menos serían unas 3 horas 40 por ahí para volver a cazar el misma hora al día siguiente entonces en promedio yo le puse cazar unas 5 horas se me hace algo bien vas a tardar en llegar a esas 14 horas de estamina pero unos 10 días más o menos pero este pues se puede ¿no? al final de cuentas pues no no jugamos todos los días o bueno yo no juego todos los días pero vamos a ponerle ese en promedio ok entonces ahora vamos a explicarlo para que lo entiendan y luego ya ustedes saquen ustedes con sus números si yo sacara primero explicar esto es pvp acá es no pvp ¿qué significa este número? es el precio de la tibia coin ok acá le voy a poner tibia coin tibia coin por día ok que lo tengan muy en claro por día y acá también para que le dé un poquito más de espacio ahí está aquí está el precio de la tibia coin ¿no? esto ustedes lo pueden modificar si no estoy mal usé esta casilla a ver si si no es que en mi server está más cara que no sé qué oh en mi server está más barata pues bueno ustedes llegan aquí lo modifican esto y ya se va a cambiar esto y lo mismo el de acá no que en mi server está más cara bueno lo modificas y ya está si nosotros casáramos una hora o bueno o sacáramos un caca de profit el día estuviéramos consiguiendo en pvp 30 tibia coins 30.12 en no pvp serían 24.40 tibia coins ok ahora si nosotros sacando un caca de profit al día tendríamos que pasar 721 días para comprarte tu full set de sorcerer este fue el número que se tomó es el promedio hay que recordarlo sería tardaríamos 721 días en sacar 21.734 tibia eso sería lo que tardaríamos lo que vienen siendo aquí le voy a poner días kuki kuki para ponerlo bonito de una vez lo que tardaríamos y le vamos a poner un colorcito ese y este lo que serían 30 días jugando completo o sea si tú quisieras sacar este profit este tu full set tendrías que jugar 30 días completos o sea de inicio a fin 30 días seguidos es para que sean una idea ¿no? este pues esto tardarías dos días 900 días sacando un caca de profit al día esto pues aquí le puse quina de sword club axe para no ponerle quina de sword quina de club pues bueno simplemente le puse sword club axe creo que ya se entiende son 1500 días serían 62 días completos ok días completos acá serían 1200 días 1300 días 200 en no pvp son 1750 días esto es una locura ojo recordemos que esto es caca de profit ahora si nosotros sacáramos 5 caca de profit al día ¿no? esto ya lo puedo quitar ¿no? es para que se dieran una idea si casáramos 5 horas igual esto lo quito 5 caca de profit al día serían sacar 150 tibia coins al día en pvp 122 tibia coins en no pvp y de sorcerer tardaríamos 144 este días siguen siendo bastantes o sea si ponemos eso en cuántos meses a ver entre 30 o sea estos serían meses ok serían en 4.8 meses en 6 meses en 10 meses imagínate tener que farmir tanto tiempo o sea yo sé que es una meta y es un logro bastante pues vaya que es un logro pero es mucho tiempo o sea es mucho tiempo haciendo un poquito lo mismo aquí voy a poner este mismo esto entre 30 y acá voy a poner meses quitarlo aquí y le vamos a poner un colorcito parecido al de acá esto probablemente sea lo que más tarde en cambio el colorcito y todo eso meses bueno es diferente ahora si sacáramos 5k de profit del día pues bueno aquí están los días que tardaríamos en sacar nuestro full set 144 días 180 300 240 260 258 siguen siendo bastantes días para mí es una locura lo que tienes que jugar grindear parmear para poderte comprar tu full set como les digo esto pueden llegar cambiarlo y modificar ya todo esto si ustedes sacan 10 kakás al día obviamente te daría al menos 72 días 90 150 y ya pues dices bueno dos meses y medio entonces todo completamente estaría súper súper bien pero pues bueno déjenme en los comentarios si ustedes se han farmeado su full set cuánto tiempo han tardado ahora para explicarles un poquito esta fórmula de acá también está agarrando el número de aquí ok donde está no este está agarrando el número de acá para que solamente tengan que modificar este y no de acá y este déjame ver si también lo hice igual si también está agarrando el número de acá para que bueno por si quieren cambiarlo pues tomen muy en cuenta esto cambiando esto se modifica estos dos de acá arriba que sería un kaká de al día y acá cambiando este que serían 5 kaká de profit al día cambiarían estos de acá entonces pues nada déjenme en los comentarios cuánto profit sacan ustedes al día qué prefieren hacer si les gusta hacer voces cambiar voces o qué piensan al respecto así que nada ya saben que los quiero muchas gracias nos vemos demasiada luz